Por la demora, vamos a dar inicio a la siguiente conferencia. El poder de los nichos, porque la gente es el motor del contenido, con Sergio Su. Hola, hola. Perdón por la tardanza, pero no teníamos adaptador, pero bueno. Oigan, pues no voy a tardar mucho para presentar, a lo mejor por ahí conocen el proyecto que hacemos, que es Apologama, y otros que tenemos por ahí que ahorita les cuento, pero bueno. Vamos a hacer un ejercicio rápido, a ver. ¿Quién de ustedes trabaja en social media? O trabaja así, como, lleva cuentas. Va, pues poquitos. ¿Pero quieren entrar muchos o por qué están acá? ¿Quién trabaja o por qué trabajan con internet? ¿Todos los demás son estudiantes? ¿Sí? ¿Y quieren trabajar con internet? ¿Sí? Entonces creo que esto les va a quedar bastante bien. Pero bueno, los que igual trabajan con... Con cuentas de social media y son community managers. ¿No les cuesta trabajo de pronto llegar allá todos los días a la agencia y... Quemarse el coco para sacar el contenido de todas las semanas de las marcas que llevan? ¿Sí? Y para que de pronto, haberse tardado horas y horas, terminen teniendo dos o tres likes. Nada más. Y dices, ¿por qué mi amiga la que sube selfies con Dogface tiene 200 likes y mi post más padre que trae diseño? Y entonces eso, dos o tres likes. Y así nos sentimos, ¿no? Como el travolta este. ¿Qué pasa? ¿Por qué social media no está funcionando? Se supone que era como un buen negocio para las agencias. Es la profesión del futuro y demás. Pues bueno, después de varios, qué será, experimentos y demás cosas que hemos vivido en el transcurso de que hicimos Apolorama hace nueve años hasta ahora. Pues básicamente es como mi, qué será, el tiempo formal en el que he estado trabajando con social media y con internet. Antes, igual de chavito hacía páginas web y las vendía con mi tío y ese tipo de cosas, pero ya sí formalmente tiene nueve años que iniciamos Apolorama. Y durante todo este tiempo hemos hecho tantas cosas que de pronto nos apasionan y así estamos, así de, hey, vamos a subir otro post. Y tenemos 200 likes y eso te motiva y eso estás poniendo un chorro de cosas y subes de seguidores y hasta patrocinadores llegan a tener, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar con eso es, nos pusimos a pensar que, este, ¿por qué de pronto, de pronto, de pronto hay mucho ruido y me desconcentro, tengo TDA, perdón, este, ¿por qué de pronto todo este esfuerzo que tenemos no llega a las marcas de esta forma? O sea, como de, ¿por qué si nos contratan sabiendo de que somos buenos llevando otras fanpages que nos gustan o de chistes o de más cosas? ¿Por qué no una marca puede comunicarse de esa forma? Entonces, más como contexto, en la universidad me enamoré de la materia de psicología social. Ahí aprendimos, bueno, aprendí en grupo con mis compañeros, pero el tema es que ahí detecté que mucha de la teoría de psicología social habla de cómo te comportas en individuo, cómo te comportas en dupla, cómo te comportas en grupo y en masa, y en masa ya de pronto no piensas. No sé si se han dado cuenta que eso también funciona en redes sociales, como que alguien está hablando de un chiste y de pronto todos lo replican sin pensar o todo el mundo comparte cosas sin tener la fuente como lo que hace, de pronto, la viralidad del deforme, etcétera, etcétera. Como que ya no piensas, nada más le das share y ya. Mucho de eso se llega a pasar en internet. Pero bueno, cuando todo era éxito, de pronto todo va a ser padre, encontramos el modo, pero ¿qué creen? O sea, ya cuando lo empiezas a ejecutar, hay muchas otras cosas que pasan que es muy importante que detectemos. Como que Facebook cada vez con su algoritmo nos hace menos visibles. ¿Les ha pasado que de pronto te dejan de postear 15 días o una semana o tres? Y si tenían un buen engagement, de pronto bajó muchísimo. O de pronto que cada vez se vuelven más dependientes de ponerle dinero a Facebook cuando trabajan en esto. Bueno, ahí les va. Lo que hemos estado viendo en Apologama y en la agencia de pronto, es que el rol del community manager como tal está empezando a sufrir un síntoma de peligro de extinción. Ahorita nos tenemos que enfrentar mucho más a cosas de internet de las cosas, a bots con inteligencia artificial y con tecnología que de pronto va a empezar a suplantar poco a poco la labor que tiene el community manager. Por ahí al visto que te quejas de cualquier cosa en Twitter y te haces la misma respuesta que te dice AT&T o Telcel o cualquier empresa de servicios, es exactamente lo mismo. Entonces, no están entendiendo el nicho, no están entendiendo a la gente que está empezando a apoderarse ahí. Entonces, hay que empezar a ver de qué forma todo esto se convierte en un estímulo. Eso es algo que también estaba viendo cuando estaba preparando la presentación. Era que cuando estamos trabajando con social media de pronto, cada vez ya no hay tantas ganas de compartir cosas de marcas. Las marcas te exigen, te dicen, no, yo quiero que mi producto que es maravilloso y todos sabemos que no, de pronto se vuelva viral y que todos lo compartan y que tenga el mismo alcance que tiene, no sé, por ahí, cosas más orgánicas como las páginas de, ahorita les voy a mostrar la de Mantente Gordo, la de Acción Poética Tepito, no sé, cultura colectiva, etcétera, o Playground Magazine. Creen que tener los miles de, cientos de miles de reproducciones de sus videos son gratis. Pero no, se tiene que trabajar muchísimo en cómo identificas esa identidad. Pero bueno, para entrar un poco a definición, así como de nicho, no sé si se acuerdan de esto, por ahí. ¿Se acuerdan? Y, ¿creen que esto fue un nicho que atacaron? ¿Creen que el que generó el 132, el agente que generó el movimiento de Yo Soy 132, realmente atacaron un nicho? ¿O fue? ¿De verdad? ¿Casualidad? ¿O cómo? ¿Quieres? ¿Pasar? ¿No está bien? ¿Por igual si puede hacer? Para, esto es más, yo lo quiero hacer más dinámico, porque de pronto como que pueda ser así. Exacto, por ahí, exacto, justo. El tema con los nichos es que los mercados son conversaciones ahora. Ya, de pronto, cuando las marcas piensan en que tienen que abordar a gente del sector C, B, de 18 a 35 años, y que tienen cierto poder económico y que viven en tal zona, probablemente pueda ser más poderoso escanear en Twitter una palabra clave que diga, por ejemplo, hambre o quiero comer tacos. Pues de pronto ahí puedes empezar a monitorear gente que realmente tiene una necesidad. O sea, por aquí lo que pasó con 132 es que justo este movimiento nace tanto offline como online, y al ver, al detectar esta idea, que conectaron con esta idea, lo que hicieron fue activarla. Y este nicho también fue y generó conexión con más gente que de pronto ya no estaba dentro del movimiento. Pero bueno, para extendernos un poquito más ahí. ¿Han visto esta imagen? ¿Creen que sea también conexión con un nicho? Igual estoy en un poquito conceptual, pero seguro muchos de ustedes la han reproducido o han visto amigos que la han editado. Y ahora, cada vez que hay alguien que trae una playera verde como la de Peña Nieto el otro día, ya la empezaron a editar también. Voy a tratar de entender mejor, porque creo que igual veo por ahí caras que están perdidas. Pero bueno, el tema de esto es generar identidad. Por ahí, este movimiento, este tipo de imágenes generan un movimiento. ¿Se acuerdan de esto? ¿Quién se acuerda? Es el Harlem Shake. No traigo sonido, pero son puros gifs. Pero igual, me estoy desviando un poquito del tema del nicho, para irnos un poquito más allá del movimiento. Es la activación de esos nichos. ¿Cuántos? ¿Alguien hizo el Harlem Shake aquí? Está bien. Por ejemplo, ahí. Esas dos personas ahorita podrían hacer una plática y podrían entenderse bastante bien, porque se sienten identificados. ¿Alguien ha visto Musical.ly? ¿Alguien ha visto Musical.ly? ¿Y quién lo usa? ¿Quién graba videos con eso y se agrada? ¿Tienes ganas de como que te haces así? Sí, relationship. Justo eso que... Y está en un principio de gente que es de Jovito, no quiere hablar. Tienes ganas de essere. Tienes ganas de keluarges, con Lif�ly. Gente que siente que tengo que saber, no quiere decirlo, pero hay gente que siente que eres loco. Y fue muy fácil. ¿Yes? Tienes ganas de irnos a... Ahora, esto fue hace rato. ¿Quién se ha hecho una foto de perro en Snapchat? ¿Quién la sube todo el tiempo? Casi todos han usado todo esto, igual. Con otro amigo ahí en la... ¿Quién ha hecho Soface? Un poquito, poquito, pero Snapchat es la mera onda. Es justo eso. Ahorita ya se están sintiendo identificados conmigo en todos estos. Estos formatos que hemos hecho. Aquí el plan, el tema que es ver de qué forma identificamos esos detalles para que se conviertan en una... Voy a irme un poquito porque creo que me aventé. En esa zanahoria, en ese estímulo, que en vez de sentir... Es trascender un poquito el tema de identificar. ¿Qué es? El tema de comunidad es un poquito más identificar los temas en común, los ideales, los intereses. Por ejemplo, por ahí, ¿quién forma parte de grupos de Facebook? Y... ¿Qué tanto son como de fans? Así como, por ejemplo, grupos de Star Wars, ¿no? O grupos de comida. Entonces... ¿Perdón? Ajá, exacto, de música. Grupos de fans, ¿no? También de bandas. El tema... El punto que quiero llegar es que... Va a llegar un punto, dentro de muy poco, en el que los community managers les va a costar muchísimo más trabajo generar contenido de tal forma que... Que el... Se les va a... Para empezar, es súper difícil generar contenido todo el tiempo nuevo, con diseño, etc. Es muy difícil ahora competir contra esto que es... La inteligencia artificial, que de pronto, para los community managers que manejan servicio, ya está cañón competir contra un bot. Poco a poco, va a empezar a haber más y más tiendas de bots. En vez de app stores, van a haber bot stores. Y eso es algo que ya está pasando en la India. De pronto, ya hay espacios en... En los... En los lugares de trabajo donde tienen un community manager, y luego el siguiente espacio dice robot. Y esto es para sensibilizarlos en que el tema de servicio... Pues literal, la gente casi casi se está robotizando y ahora es una formalidad. Ya tienes que competir contra un tema de inteligencia artificial. Pero ahora, ¿qué pasaría si toda esta inteligencia artificial... Por ejemplo, en Snapchat, ¿has visto las... Las historias? ¿Creen que haya realmente un... Un equipo detrás escogiendo esas historias? ¿O ya creen que hay un algoritmo escogiendo las? Un algoritmo, ¿no? Es mucho más fácil tener máquinas pensando en ese tipo de calidad de contenido que ya gente. Entonces, si esto ya lo pueden hacer máquinas, ¿cómo... ¿Dónde quedamos nosotros haciendo contenido? ¿Dónde quedamos nosotros para generar estrategias? Justo en cómo vamos a direccionar todo esto para que no solamente los robots se dediquen a hacer eso. Porque, a fin de cuentas... No sé si se han dado cuenta que esto es como que se pararan enfrente ahorita como yo y se convierte en un monólogo. El plan es que se convierta en diálogo en redes sociales. Entonces, para que esto no pase, hay que darle más poder a la gente para que crea contenido. Porque yo creo que, por ejemplo, aquí, ¿cuántos son fans de Nike? Poquitos. Por ejemplo, fans de Rihanna. Ok. Por ejemplo, esta cañón... Ya me di cuenta que no los pude leer hoy para detectar como gustos afines, pero bueno. Todos los fans de cierto producto, cierta marca, esa marca o esa persona se debe a ustedes. Y sería mucho mejor, yo diría por una marca, que la gente que la consume y la gente que la usa sea quien cree el contenido. Entonces, les voy a poner un video rápido de cómo se hace un movimiento en tres minutos. No sé si lo han visto, es una plática de TED. ¿Hay audio por ahí? Creo que no. Ahorita se las voy contando. El chiste es que en un festival, el chavo este que está siempre ayer en la pantalla de arriba de la TED Talk, se para y se pone a bailar, tal cual. Y pues todo el mundo mientras están ahí sentados y lo están viendo, dice, pues este loco, ¿qué onda? Pero ya salió el primer loco que lo sigue y dice, yo también quiero bailar con este cuate. Entonces, él, ya no importa quién lo hizo, realmente importa quién lo siguió. Y ahorita ya hay dos personas haciendo locuras espontáneamente. y el plan es que ¿cómo logras de esto ser un movimiento? Que llegue otra persona más. Otra persona más tiene que llegar a imitarlos. Y eso es lo mismo que pasa en redes sociales cuando empezaste a usar un filtro de Snapchat, o empezaron a hacer el Harlem Shake, o el Ice Bucket Challenge, o empezaste a simplemente, cuando mucha gente, solamente por el tema de estar enojados con el gobierno, seguimos el movimiento de 132. Ahora ya hay tres personas. Lo mejor de todo esto es cuando dicen, estos cuates no nos están tan locos, creo que es divertido unirme. Es muy fácil repetirlo. Entonces ya empiezan a ver cinco personas más, y llega la otra bolita. Y como esto ya se vuelve más inclusivo, la gente que ya no está dentro del movimiento, de este grupo de gente, se vuelven excluidos. Entonces lo cool es pertenecer, no estar fuera. Entonces aquí el, esa identidad, el puro estímulo, o la zanahoria de estímulo de identidad, fue la diversión. Fue sentirse parte de alguien que está pasando la padre, no necesariamente de, somos un grupo de 18 a 35 años, que consume tal, y que ve tal, etc. Simplemente, entraron a redes sociales todos ustedes, para pasarla bien, no para formar parte de una estadista. Entonces a fin de cuentas, lo que vale aquí es, que hagan cosas que se puedan repetir padre, se puedan repetir rápido, y puedan conectar con ideas y estímulos comunes. ¿Qué pasa cuando todo el mundo repitió la, la, este, la foto de la reina, la foto de Peña Nieto, la foto de, dejarle mi shake, etc. Ahora, voy a irme para acá, ya me adelanté con la foto, pero, ¿quién de ustedes corre en las mañanas, hace ejercicio? Usan, han visto la aplicación de Nike, de Nike Plus, yo por ejemplo, yo soy fan de Adidas Cañón, pero Adidas no tiene una aplicación, tan divertida como la de Nike, lo que hace Nike es que, creo, hizo, primero, un movimiento de correr, y luego, con su plataforma, ya ni siquiera es la FuelBand, porque ya pasó a segundo plano, es la aplicación que tienes en el celular, te rastrea, y aparte mide cuánto corres, y cómo puedes competir con tus amigos, entonces, puedes cerrar Facebook, y ellos ya tienen una comunidad, muy segmentada de gente corriendo, en donde pueden empezar a medir, y ustedes están dando la información, aparte de, ¿cuántos kilómetros corren? ¿en dónde? ¿a qué hora? ¿a qué velocidad? ¿cuánta frecuencia semanal? Imagínense toda esta información, para que el siguiente paso sea, oye, pues le voy a mandar por cookies, o por ahí, un comercial para que compre unos tenis nuevos, porque ya se le deben haber gastado, o le voy a dar, este, comerciales de ropa, para que compren más cosas, entonces, toda esta cuestión de Big Data, y de cómo se está analizando la información, da mucho pie a que se puedan generar, mejores comunidades, mejores insights, y sobre todo, este, mejor interacción, ¿qué onda? el audio, a ver, este es el de Teo, y este es el de Nike, pues es este nada más de volada, el plan, era, ¿alguien vio este comercial? a ver, ¿quién nació antes del 87 por aquí? ¿todos por allá abajo? ¿alguno les tocó Mario Bros? ¿sí? ¿poco no estaría padre vivir Mario Bros todos los días en nuestra vida, mientras corres? imagínense con este estímulo, Nike conectó padrísimo con una comunidad, y con un nicho de corredores, que además, crecimos y súper influenciados con los videojuegos, entonces, ya estamos programados para, para competir, y para, tener esa aspiración de ser un personaje de videojuego, ahora, imagínense con, con la realidad virtual, con internet de las cosas, con wearable technology, ¿hacia dónde vamos a llegar? ya ni siquiera vas a tener que salir de tu casa para competir, y bueno, esos son ejemplos de también cosas que pasan con comunidades, ¿alguien han visto, mantente gordo? aquí no se ve, pero es un gordísimo atrás, dice, un programador sin panza no es, no es de confianza, la puse obviamente porque es campus party, pero, el tema de esta comunidad, lo que me gusta es que, publica muchos chistes de gordura, y de atasque de comida, y si ahorita cualquier empresa pequeña, se quiere anunciar con ellos, es súper funcional, y en este momento le das el twist a que Facebook, ya no te, ya para qué le pagas a Facebook, cuando le puedes cobrar, le puedes pagar a, mantente gordo, si ustedes tienen ese tipo de comunidades, y este tipo de movimientos, úsenlos para este tipo de cosas, por ejemplo, una cosa que hicimos en Apologama, hace cinco años, fue, activar a todos nuestros lectores, que les gustaba andar en bici, y nos los llevamos en noche de museos, a una visita, entonces, de pronto ese tipo de cosas, generó una comunidad de ciclismo, totalmente independiente a Apologama, y le pusimos, sigue un museo, de ahí, se creó un movimiento, entonces, empezaron a ver más rodadas, y más rodadas, y era muy fácil de replicar, no sé si han ido a Pechacucha, alguno de ustedes, Pechacucha es un formato, de conferencias japonés, en el que, no usas, slides con letras, sino son puras imágenes, tiene seis minutos, treinta segundos, para explicar un tema, y cualquier ciudad en el mundo, lo puede replicar, entonces, hay como trescientas ciudades, haciendo Pechacucha en el mundo, entonces, ese tipo de cosas, de movimientos y nichos, generan y concentran gente, y son súper capitalizables, entonces, aquí el plan, al punto que quiero llegar es, dejen que las personas, que interactúan con ustedes, terminen haciendo el contenido, no sé por ahí, ¿vieron mi Raybook alguna vez? ¿o lo conocieron? ¿ustedes creen que Pepe Ceballos, el que lo hizo, era el que se ponía a cazar, todas las fotos, todos mandamos las fotos, de nuestros amigos, mis reyes ahí, entonces, este cuate lo único que hacía, era tener un marco, un repositorio de gente, expuesta, súper parodia, pero, pues, estaba divertidísimo, y todos participamos, tenían doscientas mil, visitas al mes, imagínense cuántas fotos, no se quedaron sin publicar, y aparte, ahora que, ya no existe, se dieron este, Orgullo Godínez, Lobuki, Lobuki Graham, o sea, al generar todas estas comunidades, estos nichos, al fin de cuentas, era gente de humor, esto, mantente gorda, es gente gorda, tenemos gente comida, luego, tenemos el de, Humans of la Roma, y se lo hicimos otros, y era igual gente, de la colonia Roma, en DF, que, estaba dispuesta, autosatirizarse, con, situaciones, que pasaban, y cualquiera podía escuchar, y denunciarla, como esa cuestión absurda, de, ¿qué? otra cita para tatuaje, que no has visto, como nos ven en el Costco, y una mamá regañando, a la hija, en la calle, y eso puede haberle pasado, a cualquiera de nosotros, y está dispuesto, y es un tema de humor, entonces, aquí es tal cual, gente del centro de DF, que, le caga a la gente, de la Roma, que es hipster, así, súper pretenciosa, etcétera, y la de arriba, de acción poética, te pito, era, es una burla, la acción poética, y lo que hicimos ahí, fue, darle un espacio, a todos los piropos, nacos, que todo el mundo, decimos en algún momento, de la pedra, o, algunos que, han trabajado, en la construcción, seguramente, están familiarizados, pero ahora, lo tienen en una pared, y está así, como el folclor, de la, de las bajas pasiones, igual, se convirtió, en una comunidad de humor, de, gente, que, se escudaba, a través de la fanpage, para mandarnos, todas las, así, de hecho, los piropos, más nacos, que salieron de aquí, son de chavas, hay una que es buenísima, que dice, no sé reportera, pero si te la paro, ese, se llevó las palmas, así, cabrón, y este, ese tipo de comunidades, es lo que hacen igual, o sea, si fuera con una marca, no me creen que tuviera, 60% de chicas, y 40% de hombres, entonces, este tipo de cosas, te dan pie a conocer, muchísimo más a la audiencia, e integran más, el plan de esto es, que pasaría, si de pronto, dependieran demasiado, de Facebook, contar con este tipo, de comunidades, y darle el poder, a la gente, que alimenta, y retribuye todo esto, es mucho más poderoso, que pagarle una pauta a Facebook, y decirle, oye, te voy a dar mil pesos, y mejor hacemos ricos, o por lo menos, alimentamos a, proyectos independientes, en cualquier parte del mundo, seguro hay, que darle más danas, Zuckerberg, pero bueno, creo que me fui muy rápido, pero creo que podemos, dialogar más, me gustaría ahorita, que podamos hacer, en vez de una sesión, de preguntas y respuestas, conocer más, como ustedes, trabajan con las, con las comunidades, y poder este, pasar ese micrófono, y estar platicando más, así que, ¿quién quiere platicar? Por ahí, ¿quién quiere dar una opinión? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Dónde estás? ¿Ah, ya? ¿Quién está? Yo te quería hacer un comentario. Échalo. Nosotros llevamos una página, de nuestra empresa. ¿Puedes acercarte más al micro? Ah, claro. Nosotros llevamos una fanpage, de nuestra empresa, que es Zip Consortium. Ok. Nos cuesta mucho trabajo, esta cuestión de generar contenido, porque nosotros mismos, generamos ese contenido. Desde videos, imágenes, las cosas que estamos haciendo, día a día, todo ese tipo de cosas. Pero no podemos, generar contenido, que se pueda viralizar, y que pueda llegar, a nuestro, mercado meta. Ok. Entonces, ¿ahí cómo podemos hacer, como para generar, estas estrategias, y no ser tan formales, no perder esa formalidad, más bien, dentro de, de nuestra página, porque ofrecemos servicios integrales, para las pymes. Entonces, realmente no podemos sacar, cuestiones, este, de memes, o cosas así, muy chuscas. ¿Y por qué no? Yo creo que entonces, te estás equivocando de canal, porque por ejemplo, si lo haces en Facebook, ¿tú qué te metes a Facebook? Sí, pues a ver. A ver memes, a cagarte de risa, a comentar fotos, eso mismo que haces tú, lo hace la gente, que te quiere comprar. Imagínate, dale una personalidad, a tu negocio, y dale, imagínate que tú eres, el amigo cagado, pero eres el amigo cagado, que tiene un, ofrece servicios integrales, a pymes. Entonces, qué situaciones, chistosas, no chistosas, no siempre abusas del humor, pero, qué situaciones, cliché, pasan, así como de clásico, que tienes junta, a las nueve de la mañana, y no te apartaron la sala de juntas, ¿no? Entonces, de pronto, eso es así, ese tipo de cosas pueden funcionar, en que puedas dar, conectar con anécdotas, esto son historias, y todo el tiempo son, así de clásico, que se te cae el café, en el teclado, eso es humor, pero también puedes ir al lado formal, ¿no? De, este, darle herramientas, para si no les pagan, los clientes, ¿no? De pronto, pones una foto de perfil, que dice, le bajé la fanpage al cliente, porque no me pagó, úsala para tu, para tu, este, para tu, para cobrar, ¿no? Entonces, sí, y le pones el logo de Powered by, tu negocio. Ese tipo de cosas pueden contar un buen, simplemente, o sea, comunica, de acuerdo al canal, ¿no? O sea, si vas a ponerte formal, cuando lleguen a tu negocio, y te pidan informes, te pones formal, pero cuando estás en Facebook, pues, háblales, y ofréceles tu servicio, de una forma, que no sea ni venta, porque para empezar, ¿qué pasaría, si tú entraras a una fiesta solo, y te pusieras a vender? Pues te aburres, no conozcas con nadie, entonces, ahí es, piensa en eso un poco así, y de ahí también, Twitter, pues se comunica de otra forma, Instagram de otra forma, entonces, detecta bien el lenguaje que hace la gente que te sigue, o tus clientes potenciales, y conecta con ellos de una forma más familiar, son redes sociales. Ah, ok, muchas gracias. Otro tip, la formalidad si puede venir en el mailing, ahí sí, ahí sí, dales toda la oferta de valor, totalmente, ¿va? ¿Alguien más? ¿Por acá? ¿O por allá? No sé, acerque, siguiente por allá, va. ¿Dónde quedó el micrófono? Hola. Ah, ya, bueno, ahorita vas tú entonces, ¿qué onda? Hola. No soy community manager, pero trabajo en una herramienta educativa, y cuando hacemos como publicidad de la herramienta, a veces las personas solo ponen comentarios negativos, y aunque, o bueno, lo principal es como un comentario negativo, y la respuesta mía siempre es como muy formal, y muy de, arreglamos los problemas, atendemos en el momento, etcétera, pero ¿cómo hacer para que esa imagen, o sea, o esa persona que comentó, no se sienta desplazada, o que la gente cuando lo vean, no sea lo primero que vea, y ya no confíe porque tiene un comentario negativo, aunque tenga mil likes, hay un comentario así. Entonces, ahorita más bien es como de, estás preocupada por la reputación, de todo lo que se pueda publicar ahí. No tanto la reputación, sino que, o sea, a veces, no importa, exacto, ¿cómo manejar eso? O sea, a veces no importa que tengas mil likes, si el único comentario que hay es como de, no sirve, o, dejó de funcionar un tiempo, o así. Ah, pues, tú tienes que darle como la solución, ahí en ese caso creo que, digo, aunque no seas como un team manager, imagínate que tú eres la clienta, o el usuario, y está esperando una solución, o una respuesta, si tú le contestas rápido, supongo que, y con una solución, o una justificación de lo que pasó, te puede servir bastante. Digo, es un poco más de tema de servicio al cliente, piensa cómo le puedes contestar de una manera asertiva, sin que te vayas a la alarma, oye, ¿qué pasó? ¿todo bien? ¿en qué te puedo ayudar? Si quieres te ayudo, y te ayudo a que lo uses mejor. Muchas veces se lo servicio. Las fallas vienen porque los usuarios mismos no saben usar las plataformas. Viene por ahí. Entra como en esa personalidad como de servicio, advocate. ¿Ya conoces? Sí, o sea, sí le respondo, pero al final sale como el reply abajo, y de todas maneras el comentario sigue pasando. Hay una opción ahí donde dice ocultar, y solamente lo ve esa persona con sus amigos. Entonces igual lo puedes usar. Digo, a veces funciona, pero también está padre que la gente vea que tú estás dando servicio, y eso también te da buena reputación. Gracias. Va. Oye, que es la de este lado. Hola. Hola. Este, pues yo tengo una duda. Yo no soy community manager, pero trabajo en una agencia. Entonces, el problema que siempre tenemos, es que es muy complicado, hacer que los clientes quieran, como probar cosas nuevas, porque yo, yo tengo, o sea, yo soy una marca X, que llevo trabajando 20 años de una forma, y ahora trato como de, no sé, como de formar parte del contenido digital, y renovarme, y así, pero para este tipo de clientes es como muy complicado, dejar como la formalidad, y entonces no se dejan como guiar, y es muy complicado poder, o sea, poder entregar los resultados que ellos esperan, porque no, no están dispuestos a arriesgarse. Entonces, aunque tú les digas, como eso de las comunidades, oye, existen otras maneras, este, para poder llegar a tus objetivos, pero ellos no quieren, o sea, ellos quieren que se haga de una forma específica, y es complicado, o sea, siento que eso es el, lo más complicado del community manager, que está como limitado, entonces, por ejemplo, tenemos un cirujano que quiere que no se vea nada del cuerpo. ¿Cómo? Ajá. O sea, ¿cómo que del cuerpo de quién? Un cirujano que, un cirujano estético, que no quiere que se vea nada del cuerpo. Pues entonces, las publicaciones que hacen, que no aparezca ninguna parte del cuerpo. Ajá, entonces, como de, opérate, no sé, los glúteos, no puedes sacar unos glúteos en Facebook, entonces, el community piensa en algo como creativo y así, pero a él, o sea, como una manera diferente de llegar. Es que justo, ahí está, está bien, tú que vas a dar totalmente el problema, y el cliente te está dando un chorro de ideas. Ahí, por ejemplo, piénsale, en historias, puedes contar historias de todo lo que hubiera pasado si, te hubieras operado los glúteos, pero como no lo hiciste, pues no te pasó. puedes hacer un chorro de cosas, un chorro de ideas, ahí de, por ejemplo, este, te hubieran chuleado, pero si te hubieran operado, pero como no te operaste, no chulearon, o no, ¿sabes? como ese tipo de juego de, de situaciones, puede ser bueno, donde por ahí. Pero, ¿cómo haces que el cliente, quiera, o sea, esté dispuesto a participar en ese tipo de cosas? Porque normalmente son clientes que les gusta como la seriedad, que no quieren tener como, o sea, no quieren que su página sea un lugar, donde la gente vaya a reírse, quiere que su página sea un lugar. No sé, entonces, ahí tienes que asesorar, a que la mayoría, es que este tipo de comunidades, o sea, las comunidades en redes sociales en general, o nichos, el tema es que, ¿cómo te digo? Las agencias empezaron a vender social media, sin tono y son, simplemente es, tienes que estar en redes sociales, porque tú no estás en redes sociales, pero si él no quiere tener tonos lúdicos, y ser como más empático, pues no debe de estar ahí, entonces, la agencia le debería ofrecerle una solución, que realmente le convierta en clientes, y no tener una, un canal de comunicación muerto, y sin interactividad, está tirando su dinero a la basura, realmente, pues por ahí ese argumento, probablemente, si le demuestran otro canal, más fuerte, puede tener mejor conversión, y ahí puede funcionar más, y a lo mejor la comunidad, que necesita es, gente que tiene problemas estéticos, y a lo mejor es un grupo de Facebook, así como, tengo, quiero operarme, pero no sé, eso a lo mejor puede ser tu, tu grupo, tu idea, en vez de una fanpage, donde estés publicando volantes, casi, casi, genera grupos de discusión, o genera polémicas, así de, quiero operarme, pero no sé, a lo mejor puedes tener gente ficticia, que esté lanzando ahí, como preguntas al aire, y la gente le está dando, como opciones, por ahí puede ser, tienes muchas, muchas, este, opciones, de poder generar algo, fuera de, el clásico, volanteo, pero, busca que, haya gente que se identifique contigo, a la mera hora, terminan defendiendo tu producto, o el servicio, así de, no, pues sí, opérate, yo fui con él, y me fue increíble, entonces, qué mejor embajador, que alguien que ya lo vivió, con ese doctor, etcétera, etcétera, entonces, a la mera hora, te terminas dando el poder, a toda esta gente, para que alimente la marca, por ahí va, ok, gracias, va, chido, alguien más, aquí, aquí, mi pregunta va más enfocada, a las redes sociales, y, es sobre, cómo encuentras, la línea, entre que no estás, saturando tus redes sociales, con contenido, pero tampoco son lugares, desiertos, ¿no? ¿Lugares qué, perdón? O sea, que no tienen contenido, pues que están inactivos, por días, o bueno, o, cómo encuentras esa línea, entre, que si pueden encontrar algo, cuando regresen a la página, pero, no, o sea, lo que pasa es que, la forma en la que todo el mundo, cree que piensa, es que, alguien se mete a la fanpage, a buscar el contenido, pero realmente, el contenido llega a ti, ¿de cuánto te has metido a Vice, realmente a buscar un post, por ejemplo? O, o incluso con nosotros, en Apologama ya sabemos que, por ejemplo, en Apologama, de pronto a veces, tenemos picos de, cuatro, cinco millones de personas al mes, de, de alcance social, pero tenemos, diez mil, personas que se metieron a ver la fanpage, entonces, la diferencia es totalmente diferente, o sea, súper, amplia, entonces, no podríamos confiarnos, en que, la puerta de entrada, nuestros, canales, nuestros mensajes, son como la fanpage, el sitio, el home, ¿no? el home de las páginas web, ya nadie se mete al home, entran por algún link, de contenido que realmente les interesa, entonces, por ahí va, el plan, ahora lo que dices, como alguien regresa, es porque tienes que buscar, el territorio de comunicación, donde estás comunicando, es como que, la idea, la línea, para que, cada vez que tú muestras una publicación, por el tema gráfico, o la redacción, o algún tipo de diferenciador, identifique, y a partir de ahí, se enganche contigo. Gracias. Genial. ¿Alguien más por acá? ¿Equip? ¿Qué tal? Hola, hola. Mi pregunta va dirigida, un recurso que he visto, que se está utilizando, y que ha tenido resultado, algunas veces, es como la crítica, hacia el usuario, pero creo que es una línea, muy delgada, entre que esa crítica, sea positiva o negativa. Pongo una anécdota, que tuve recientemente, fui a una cafetería, que quizá muchos conocen, de Cielito Querido. ¿Pero dices la crítica, del producto al cliente? ¿O cómo? No, 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 quizá quede más claro, con este ejemplo. Pedí un frappé, y me dijeron, es un granizado, o algo así. Yo no voy a que, a que me digan, cómo tengo que decirle, a sus productos. Café grande, café venti, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, ¿qué tanto puedes, digamos, utilizar ese recurso, sin que el usuario se sienta agredido? Porque finalmente, o sea, a mí me vale, no por eso voy a dejar de ser el usuario, pero siento que es muy delgada la línea, en que entre el usuario se siente incómodo, por eso, y finalmente, pues a mí ya se me quedó. Incómodo, por ejemplo, si tú le preguntaste, quiero un frappé, dice, no, 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 es granizado, entonces, ¿tú crees que a ti te incomodó porque te dije, granizado, en vez de frappé? No me incomodó a mí, pero, digo, ese es el ejemplo más reciente que he tenido, pero es para ejemplificar el recurso más que nada. Sin embargo, no sé, creo que el objetivo es que se quede la palabra de tu producto en el usuario, y se quedó, o sea, el objetivo se cumplió. Claro, ¿pero qué tanto puedes utilizar esto? Un chorro, buenísimo, eso es una buena opción porque muchas de tus propiedades de producto, de la marca, etcétera, que nadie entiende, se pueden convertir en tus diferenciadores. Por ejemplo, ¿qué pasaría si pones, no sé, un refri, grandote de 1,80, y un frigobar? Entonces, ya le pones alto, 20. Entonces, de pronto eso puede funcionar. O, pones este, late y es un lodazal y el otro es granizado y es un caído el granizo en tu calle. Entonces, así, haciendo analogías con otras cosas, le enseñas a tus clientes a que ese lenguaje se convierte en una cultura organizacional. Es como un código. Si tú hablas ese mismo código, generas identidad, entonces ya tienes ahí identificado también una comunidad, un nicho, eso. Entonces, así con esa identidad y esa pertenencia, la gente que no forma parte de eso va a querer formar parte de ese lenguaje y lo va a aprender. Entonces, así de pronto, como está el lenguaje Starbucks, el cielito, el McDonald's, ¿no? De pronto, me das un McTrio de Whopper, por favor, o un pan bimbo wonder, ¿no? Ese tipo de cosas igual pasa todo el tiempo. Entonces, es cultura, pues se vuelve muy cultural, pero es una, jugar con esas propiedades se vuelve muy poderoso para tu marca. Está muy padre, ¿sí? Gracias. ¿Quién más? 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 Hola, hola. Oye, ahí te va este escenario. ¿Tienes un cliente que te dice qué tipo de contenido según ellos como su marca y su, y su, y su valor agregado, etcétera? según ellos es el contenido que tiene que ser ese contenido no es para nada adecuado para su mercado que está en la comunidad en las redes y además no están generando nada de valor para la marca, o sea, estás prácticamente en ceros como community, ni el contenido de la marca te sirve y aparte si te llega a servir no es el adecuado para el mercado, ¿qué haces? ¿Disfrutas que te están pagando para hacer nada? y la otra es que puede ser bueno decirle no va por ahí, creo que por ejemplo es asesorarle decirle, creo que estás en el canal equivocado, probablemente este contenido puede ser para otro lado, la otra es este le puedes ayudar a decirle tú, bueno ya muy goodwill o depende si se lo quieres cobrar, un estudio del por qué, un argumento de cifras, de benchmark con otras, con la competencia decirle, esto es lo que está haciendo, tu competencia le funcione, o esto es lo que está pasando en el entorno y le funcione a ti no te va a funcionar por esto y esto y esto quieres seguirle, yo puedo seguirlo haciendo y me vas a pagar pero si esto es así si quieres traducirlo en en, 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 en cómo funciona dale, intenta decirle, oye va, con lo que vas a hacer y lo que estás diciendo ponle tú de capilla al cliente y decirle trata de convertir dos clientes con tu estrategia y trata de convertir y déjame ver cuántos convierto yo con la mía a ver quién gana probablemente le puedes decir un reto y si sí es el va me pagas la mía pero me pagas un 30% más entonces lo puedes retar y eso puede funcionar a lo mejor no tiene el presupuesto pero ya le dijiste mi visión estoy muy seguro de mi visión y probablemente va a ayudar más acuérdate que tú eres eres un cómplice del cliente el cliente tiene que basarse en ti para que tú lo levantes y no, pues se lo puede hacer ¿no? pero justo va por ahí gracias ¿alguien más? ¿por ahí? consultoría gratis nada ¿en serio? ¿nadie? ¿nadie? pues va a ver qué hora es ustedes nos quedan 5 minutos ¿nadie? ¿nadie? pues bueno la verdad le voy a dar muchas las gracias a Campus Party porque esa es la tercera vez que estoy en un Campus Party les voy a contar rápido la primera me tocó trabajar como staff hace 5 o 6 años en Santa Fe y me agarré un bar camp que era como un tipo de ponencias que podías apoderarte pues estabas en lista de espera y de pronto así cuando empezábamos a Polorama empecé a dar una primera ponencia luego la siguiente vez ya me invitaron y esta vez igual este ahí está bueno estaba en la otra por si no lo preguntaron si quieren seguir como platicando o si en algo les puedo ayudar esto del conocimiento de ser o no experto en redes sociales y eso es horrible o sea el chiste es como compartimos todo lo que aprendemos en esto porque apenas esto es como imagínense van 5 o 6 años de una revolución de social media ¿cómo creen que va a ser todo esto en 10? cuando ya estemos mucho más familiarizados con dispositivos de inteligencia artificial de realidad aumentada de realidad virtual en donde incluso la movilidad va a ser todo un lujo etcétera o sea todo va a cambiar muy muy rápido y está cambiando muy muy rápido así con decirles que hace dos semanas me probé un celular con pantalla flexible de Lenovo así entonces de pronto los smartwatches se van a convertir en celulares completos no sé todo esto cambia muy muy rápido y créanme que esto es solamente una proyección de todo lo que hacen todos los días en su vida socializando el tema es que nunca nos damos cuenta porque pues estamos muy acostumbrados a hacerlo todo el tiempo ¿no? y aquí es el tema es que muchos de los que hacemos social media y muchos otros también que están en internet no estudiaron para eso no estudiaron ser especialistas en comunicación de internet o ciencias sociales o fueron ingenieros en sistemas o diseñadores o marketing o publicidad no hay una especialización aún entonces esto es muy muy fresco entonces no se lo crean todo incluso lo mío probablemente sea obsoleto mañana o pasado sigan experimentando y si quieren así como mentar la madre saludar podemos ir a las chelas de los tuiteros de Jalisco al rato lo que quieran ahí está mi twitter y el de apolorama y les agradezco mucho los que se quedaron también muchas gracias chido y les agradezco y les agradezco y les agradezco y les agradezco